Los vecinos del distrito El General siguen hacia el frente luchando contra la naturaleza con el fin de mantener el paso hacia General Viejo. Y es que el trabajo que realizaron otra vez sufrió daños tras las lluvias de la tarde y noche del miércoles. Así lucía la estructura esta mañana cuando un equipo de Canal 14 visitó la zona. La realidad es que el paso es una necesidad para las comunidades. Esto es increíble, lo que se necesita este paso. Vamos a ver, estamos en la lucha, estamos esperando ahorita la draga, que venga a ver si podemos las alcantarillas que se llevaron y meter otro fuego más de alcantarillas aquí. A ver si con eso desahogamos un poco la presión del agua. Y vemos que el río se está recargando un poco sobre este lado. Y no sé, eso no te preocupa mucho, tal vez poner algo, una fila más de piedras arriba. Bueno, hay muchas ideas, ¿verdad? Todo el mundo piensa, todo el mundo piensa diferente. Vamos a ver qué logramos hoy, si podemos hacer algo hoy, si no mañana. Pero sin importar el esfuerzo, ellos continúan firmes en darle la oportunidad a los que viven en este sector de tener un paso y evitar gastos extras por tomar rutas alternas. Y es que este pueblo generaleño desde 2017 enfrenta una serie de retos. En octubre de este año, la corriente del río arrasó con el puente producto de la tormenta Neit. Luego, con mucho esfuerzo, levantaron un puente que volvió a darle paso a los vecinos, estructura que defendieron con todo y hasta un turno organizaron para solventar los gastos de construcción. Pero las lluvias volvieron a crecer el río y la estructura fue arrasada. Nuevamente, desde cero, comenzaron e hicieron un paso con alcantarillas. En Semana Santa, este paso fue afectado, pero mostrando un enorme coraje, esta comunidad lo reparó. Este miércoles, una vez más, la estructura fue afectada, pero ya trabajan en la rehabilitación del paso, sin rendirse. Una comunidad ejemplo para el país. Somos una fundación, somos un grupo muy grande y todos nos damos mucho apoyo moral. Entonces, eso nos da fuerzas para continuar. Y también que las contribuciones de la gente que dan ahí, entonces ya uno, como dicen, uno con platica puede hablar, puede decir, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, vamos a agrandar más el proyecto. Porque nos hemos dado cuenta que el cementado que hicimos ahí, eso fue increíble, eso fue increíble de bueno. Allí le pasó la crecida por encima y eso como si nada, ¿verdad? Eso fue una belleza. Lo que pasa es que aquí el efecto cascada nos jodió, nos jodió aquí en esta parte y nos levantó dos alcantarillas. Alí se dio dos alcantarillas y se fue el relleno, porque habían quedado sobre unas piedras ahí. El mismo muchacho nos dijo, yo estuve poniéndolas con él. Sí quedaron sobre unas piedras, pero ya usted sabe que las precisas, todo el mundo quiere ir para el paso rápido. Pero con todo esto, ¿qué conocen los miembros del comité sobre el puente que tanto esperan? El nuevo puente ya, bueno, ya se adjudicó, ya se adjudicó a la compañía Hernán Solís. Lo que pasa es que como hubo que revisar el cartel, hubo que revisar todo de nuevo, entonces eso volvió, fue devuelto a la comisión para hacerle las, ¿cómo te explico? Para hacerle los rebajos que se le hicieron, porque hubo que rebajarle, porque estaba sobretasado. Estaba sobretasado por las empresas, todas sobretasaron por más del 15%. Entonces nosotros fuimos y nos reunimos con la compañía y quedamos en un acuerdo de que nos rebajaban 300 millones de pesos y ellos hacían el puente. Lo que pasa es que el cartel debería ir otra vez a revisión a Conave y allá está. Están con AVE y ya lo están revisando, entonces vuelve otra vez a la firma. Todavía no se han dado la firma. Una comunidad que envía un mensaje de organización, pero que al mismo tiempo esperan con ansias que el puente llegue y los grandes esfuerzos por casi dos años sean un recuerdo de lucha y esfuerzo.